Quiero despertar y no tener que verte Ya no puedo más, solo el tiempo sabrá ¿Por qué me hiciste eso? Oh, 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 no me hables, no te quiero acercar Por favor, oh, 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 das muchas vueltas Oh, 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 quiero que hables en primera Por favor, oh, 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 das muchas vueltas Siempre voy despacio la primera vez Hasta que se termina el día No sé si es verdad o es mentira Todo el amor que tenías se fue Oh, 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 no me hables, no te quiero acercar Por favor, oh, 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 das muchas vueltas Oh, 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 quiero que hables en primera Por favor, oh, 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 das muchas vueltas Das muchas vueltas Ah, 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 ah El hechizo ya terminó Y ahora solo queda tu boca Ella no es de nadie ni tampoco es mía Solo no me quería a mí A mí Las muchas vueltas 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 ¡Suscríbete al canal!